Y a eso apunta esta iniciativa de Encuentro de Innovadores Públicos, el Laboratorio de Gobierno, que es promover, regar y recibir con entusiasmo y gratitud la fuerza de innovación, de creatividad, de inteligencia, que yo sé que todos ustedes la tienen y que la quieren poner al servicio del Estado para que el Estado esté al servicio de la gente. Hay muchas iniciativas que ustedes ya han realizado y que son muy valiosas, pero sin duda que hay muchas que están por hacerse. Gabriela Mistral decía, la humanidad es algo que todavía hay que humanizar y yo creo que el Estado es algo que no solamente hay que humanizar, también hay que modernizar y la innovación participativa cumple ese doble objetivo, hacer más entretenido, más motivante el trabajo, al sentir que uno no solamente es una pieza, cierto, que hace una labor particular, sino que también es parte de un proyecto de país, un proyecto de modernización del Estado. Y por esa razón yo creo que es muy importante destacar iniciativas, por ejemplo, el proyecto DART, Diagnóstico Automatizado de Retinografías Telemáticas, que es parte de las iniciativas de este laboratorio de gobierno y que le va a cambiar la vida a muchas personas que tienen o son ciertos grandes clientes a transformarse en pacientes que sufren de ceguera. Otra iniciativa que ha sido muy importante es cuentas claras, simples y transparentes. Uno cuando recibe una cuenta, entender de qué le estaban cobrando, por qué le estaban cobrando y cómo usar esa información para optimizar la conducta era imposible. Las empresas se la arreglaban para enviarnos información que era imposible de comprender y entender. Ellos la entendían. Lo que se trata es que la pueda usar, entender y comprender fácilmente cualquier ciudadano y esta iniciativa de cuentas claras, simples y transparentes, sin duda, en materia de boletas de electricidad, de gas, de agua potable, ya ha beneficiado a más de 6 millones de hogares chilenos. Hay muchos otros ejemplos. Solamente he destacado algunos de ellos. Y actualmente el laboratorio de gobierno está trabajando también junto a FONASA en crear un modelo de atención que use las tecnologías y que permita a muchos millones de usuarios poder acceder a diagnósticos y tratamientos en forma más eficaz. Gracias. 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 Gracias.